¡Nasas en views, España! A ver, a ver... Eh... Uh, se desmayó. Me gusta este kit, eh. Full gear con una SKS. ¿Peses? ¿Cómo que pe...? ¿Cómo? ¿No puedo confiar en vos? ¡Sos una basura! Le voy a disparar a un chabón full y se va a cagar de risa cuando me esté disparando. Bueno, SKS. Vamos. Uh, qué cagazo, boludo. ¡Sos una basura! ¡Sos una basura! Sí, boys. Pusheca con una SKS. Como decía, pullear con una SKS no es lo más conveniente Pero está funcionando bien por ahora, no pasa nada El buen kit pull con una SKS, amigo La puta madre ¿Cuándo crees que será el wipe? Me molesta cuando me preguntan por el wipe porque me tengo que tocar el testículo izquierdo Que es el que me dice todas las verdades No sé si sabés, pero mi testículo izquierdo es adivino Entonces cada vez que me preguntan sobre el wipe me veo obligado de... El 25 de diciembre, amigo, a las 3 y cuarto de la tarde Chicos, nadie sabe sobre el wipe No preguntan por el wipe porque hacen mucho disturbio en el chat Cuando hablan del wipe Es algo que tienen que entender, lamentablemente O sea, como gente adulta, la gran mayoría tienen que entender Que cada vez que preguntan por el wipe en el chat Se arma mucho, mucho disturbio Y molesta muchísimo a los streamers Entonces Tienen que evitar lo más posible hablar del wipe Para que sea tranquilo el chat Porque hay mucha gente que es nueva Y mucha gente que es ingenua Y mucha gente que no entiende Y mucha gente que esto Y lo otro ¿Con qué mierda me acaba de tirar con un misil nuclear? ¿O qué fue eso? ¿Una me cae 18? No creo, boludo ¿Sabes qué es? Es una BP2 sin silenciador O sea, si me pega en la cabeza me noquea seguro El tema es que no tiene balas el chabón Ya he tirado a una BP2 semi-auto Semi-auto no, en realidad Es el rojo O cae ese 23 Pero, a ver Cae ese 23 Tenían razón ustedes Bien, chicos ¡Muy bien, chicos! ¿Cómo saben? ¡Ay! ¡Pero qué bien! ¿Cómo saben, mis chicueldos? ¡Sí! ¿Cómo saben de armas? ¡Holy fucking shit! ¿Subiste? Sí, subiste ¡Bro! 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 No puedo creer que no murió, boludo Se clavó una jeringa verde, o sea que va a estar full ¿Cuántos son? Es mi pregunta, boludo ¿Cómo puede ser que sean tantos? Y en la única que no traigo visor extra Ah, sí traje visor extra, mirá ¿Con que linterna chupa pija? ¡Holy! A ver, nivel cuarenta y nueve La peor armadura, nivel seis, que ni siquiera tengo ganas de llevarme Y una M4, que parece de un nivel quince Que está yendo a hacer la quest de shortlane Muy bien, sí, perfecto Una M4 con los peores attachments posibles Let's fucking go Qué feliz que estoy de haberte matado, man Qué emoción que tengo Uuuuh, baby Tipo una persona que es confianzuda al punto que no muestra Ningún tipo de respeto me provoca reyección muy rápido a mí No tiene sentido confiar en todo ¿Cómo confiar en todo? Yo hablo de la confianza a la hora de comunicarte De entrelazar vínculo social Hay formas y formas para decir Eh, puto, ¿cómo andas? Que se mantenga dentro de un todo bien No tengo problema con el ¿Cómo andas, puto? ¿Qué onda? Tal En sí A mí no me gusta que me digan gordo No porque No porque sea gordo No me gusta que me digan flaco tampoco Flaco y gordo siento que son como Calificativos Y es como que no encajan muy bien en una conversación Tiene que ser Muy confianzuda la persona para hablarte así ¿Viste? Y es como que Aún así incomoda a cierta gente Entonces a mí no me gusta Pero ponele No tengo problema Me chupa un huevo Pero si entras Diciendo Hola, mi amor ¿Cómo andas? Tu primer mensaje Y después tiras tres mensajes más Así rápido, boludo Decís alguna Pero es como medio raro, boludo Tipo O sea, es como que no tiene nada de malo ¿Viste? Pero Es raro nomás Fuck me Ok Te voy a sacar Boom Ahí Ahí Listo Yo soy gordo pero de Nick No, no, no Es que hay gente que les agrada el término A mí no me molesta para nada A mí no me molesta Para nada Si a alguien le gusta que lo llamen gordo O Pero estoy seguro que no No diría una persona Gorda o flaca Y le diría flaco o gordo Eso seguro No diría tipo Primer día ¿Qué onda gordo? Yo qué sé si le gusta que le digan gordo ¿Entendés? No tengo ni la puta idea No lo conozco Es mucha confianza Primer mensaje Incluir gordo Es mucha confianza Demasiado estirón Mucho estirón Tu primer mensaje Nunca podría incluir gordo Es muy Muy anormal Boludo Hacer eso Problemas A eso me refiero Con la primera impresión Es importante Saber presentarse Porque primera impresión Es una sola Después la podés enderezar Sí, obvio No pasa nada Pero La primera impresión Yo creo que es re importante Súper, súper importante Están peleando en gas station Así que yo calculo Que lo que pasó Fue que Esos chabones Que hicieron todo este quilombo acá Se están yendo Y se encontraron al boss O se encontraron más gente O no sé Y de ahí viene todo el ruido De ahora Así que Vamos a buscarlos Ya Cool F***ing plant world simulator De mierda Boludo Incaminable el Tarkov Boludo Cada dos pasos Tenés un bush vivo ¿Vax es un tipazo reeducado? No soy necesariamente educado Pero a ver Nunca me vas a ver Yendo hacia un lugar Que no es el mío Y ser un huaso de mierda En mi stream quizás sí Pero nunca voy a ir a otro stream Y full confianza ¿Entendés? No hay chance Para mí es esencial Entrar a un canal No presentándote Ahí Hola ¿Qué tal? Soy Juan No, no Tipo Ahí tranqui Hola ¿Cómo estás? Ya alcanza Alcanza y sobra Y después ver un poquito Cómo es la onda del stream Mínimamente Porque A mí por ejemplo A mí me encanta insultar ¿No? A mí me encanta insultar Sé que hay streamers Que no les gusta que insulten La gente Decir algo tan pelotudo Como F*** En algunos streams Está mal Entonces sí o sí Por más que a mí me encanta insultar Y muerto que soy Dios No No ¡Suscríbete! 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 ¡Qué putamente desagradable este lugar! ¡Ya no sé qué decir! ¡Qué lugar más desagradable, man! Está todo vivo en este puto lugar de mierda, ¿verdad? Todo se mueve, todo dispara, todo, todo. Me queda un solo painkiller. Bueno, voy a dejar esos painkillers de backup, nada más, y voy a usar la última vaselina que tenemos. Nos quedan dos granadas, estamos bastante apretados. Voy a dejar todo lo extra acá, en caso de que este basura de mierda me mate que no se lleve nada. Es que en Vietnam esta mierda, boludo, todos los arbustos están vivos. Las espacias de tempera. Cala, 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 cala. Cala, cala. Calabas com cala. 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 Gracias. 3 horas más tarde. No sé, boludo. Voy a lutear y voy a morir. Acordate, ¿eh? Acordate lo que te digo. Luteo y muero. Asbal. ¡Lo maté con la boca! ¡Chupame la pija! ¡Chupame la pi, pi, pi! 15 minutos corriendo por el pelotudo este. Tenemos cero comida y cero... Pues... ¡Qué puta raid, eh! Estaba intensirilijilla. Con razón había tantas granadas. Se agarraron todos a los tiros acá. Y el último, ¿vieron? El que matamos por ahí. Menos mal que avancé con cuidado. Porque ese hijo de remil puta estaba entre los bulles. Estaba ahí chileando. Literal. Este fue, ¿no? Este de acá. ¿Sabes cómo se habrá cagado este tipo, no? Se habrá pegado un cagazo, amigo. ¿Tenés comida, bro? Decime si eres para algo y tenés comida. No. No tiene comida. Tiene comida. Nice. Ahora por lo menos podemos recuperar energías. Amigo, estoy alucinando o no sé qué onda. Qué guerra que hubo acá, papá. ¿Qué balas traía a este loquito? Eh, vete. A ver, este lo maté yo también, ¿no? Sí. Ok, acá hay dos jugos. Nice, nice. ¿Qué mierda fue esto? Era literalmente Vietnam. Todos en árboles, en fucking... En tierra, proneados, esto, lo otro. ¿Qué carajo fue eso, man? ¡Holy shit! Eh, un, dos, tres, cuatro, cinco kills. Esta raid fue la raid en Vietnam, amigo. Increíble. Eran todos un puto arbusto. Literalmente. ¿Qué mierda fue eso? No tengo ni la más puta idea, pero... Sobrevivimos. Y eso es lo que importa. Déjate un like. Suscríbete. Déjate un prime en Twitch. Suscríbete a ExitLag con el código VaxVide... Bueno, se metía toda la promo ahí. Nada, nada. Está bien. No, una puta... Una fucking mutant, man. Literalmente patitos en filo, man. No, 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 no. Gracias.